En el año 20XX, el primer torneo anual de robots se estaba llevando a cabo, English Fail, con 8 de los más poderosos robots del mundo, pero... El Sr. X, el patrocinador del torneo, tomó control de los robots y empezó a tomar dominio del mundo. Mega Man, ¿por qué? Es sobre decirte la verdad, he estado manipulando a ese tonto Dr. Willy desde el principio, pero ahora ya no necesito la ayuda del Dr. Willy. Conquistaré el mundo. ¡Dos detendremos! ¡Sígueme, Rush! Mega Man VI Hola amigos de GSTV, ¿cómo están? Muy buenas, días, tardes, noches, a la hora que estén viendo esto, ¿cómo están? Este es el último, último gameplay de Mega Man de NES, el último juego que nos faltaba, al fin lo conseguí, tengo mi colección completa de Mega Man y yo soy harto feliz. Vamos a empezar, Capcom 1993, este juego salió en lo que es la última temporada de la NES. Uno de los últimos juegos, lo que lo hace un poco escaso. Vamos a empezar con Bill Adenman. Campo de Petróleo. Campo de Petróleo. Ah, con qué bastardeando, eh. Uy, uy Dios mío. Axie. Uy, sí, se hizo un juego. Ojo no pasamos por ahí. Ah, no, pego. Y no, pego. No, pego. No, pego. No, pego. Yo se hizo un juego. y flotamos esto y se convierte en una nubecita uy, eso puedo también por suerte tenemos la plata poemilla esto nos va a ayudar a superar los peligros Megaman 6 realmente nunca creí que llegaría este día en que tuviera todos los Megamans afortunadamente lo logré después de mucho tiempo, dinero y esfuerzo todo para que ustedes se deleiten con los gameplays ahora el siguiente paso es conseguir Megamans 7 lo cual se ve un poco más difícil pero bueno, todo puede pasar digo, si encontré el Libus Amps solamente en Pesco ¿puedo encontrar un Megamans 7 o un hombre? bueno, lo veo factible tanquicillo de energicilla muere serillo man flama man flama man uy, flama man uy, pero es de que no llegaba ahora por favor internet no te vayas ayúdame a tener un stream bien bien hecho bien laren man destrucción masiva destrucción masiva destrucción masiva wow si, que se oye si, hemos vencido a bien laren man y si, es como obtenemos la primera arma del juego al vencer al primer jefe del fuego que son Fire Blast y el poder adaptador de Rush en este juego a diferencia de los otros Megamans Rush no es un amigo como tal sino que se fusiona con Megamans para poder así para poder así enseñar a todos los rivales ahorita les enseñaré el adaptador de Power Man que aparte nos sirve para acceder a algunas zonas que no son accesibles con el Megamans normal no, pendejo No me caño. WTF, JIT? ¿Cómo es posible que no pueda agarrar esa vida? Ya perdí dos vidas tratando de agarrar una. Recuerden, amigos, que después de terminar Megaman 6, vamos a jugar Sonic el Erizo. Hay que tener cuidado. Ahí está. Creo que con estas plataformas tienen un contador ya que explotan y si te toca esa explosión te hace un poco de daño. Aquí creo que hay algo. Déjame ver. Ah, una viva. Perfecto. Por ejemplo, esos bloques que están como rotos. Para eso nos sirve este adaptador de Megaman. Vamos a dejar la animación para que la vean en unos momentos más tarde. Creo que sí, ya la tengo. Ok, ahora... Fíjense, los cinemas de ispias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Power Megaman! ¿Ya vieron? Hola, Peña. No quiero mucho estudiar y no sé qué. No sé qué es eso. Serpe! ¡Ch Dad! ¡Nos vemos! Sí, no puede ними estar tan bien. ". ¡Bien! Para mí, por ejemplo, te cuéntricas言 árboles, muchas gracias. ¿Estamos sufrimos cúmedos? ¿Está muy vjod سíms? por ejemplo aquí nos sirve el poder de power ¡Uy! ¡Me quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Quiero vivir! Otro canquillo, muy bien. ¡Ah! What the fuck? Ciertos por el video. No entiendo por qué calamarsilla es manavienta, pero... Creo que nunca lo entenderé. Y llegamos con pelotillas man, bola de nieve man... ¿Qué esposa mata con fuego? Realmente no me sé las debilidades, porque los enemigos en este juego no son tan difíciles como en otros. Los Mega Man, los Robot Masters, son más sencillos. Así que los puedes matar con... No, al parecer no le baja mucho. Bueno, más o menos. ¡Oh! No, al parecer no es muy difícil. ¡No, al parecer no es un Peque State! ¡No, al parecer no es un Peque State! ¡Wow! ¡Fíjate aquí chingo! Siguiente Vamos con planta porque Hielo vence a planta Al menos un Pokémon Plantman Este es el Robot Master más gay Más que Yugo Bueno, ahí se va Quiero decir que ahí se va ¡Ay, granillos! ¡Ah, una vida! Bueno, este juego es bastante De divos con las vidas ¡Ay, pen! ¡Wow! ¡Ah, maldito! Toma eso Toma eso Toma eso Pero pues gracias, amiguitos ¡Oh, chinguitos, man! ¡Don't you come, man! ¡Wow! ¡Que lanzaron los bolitas! Tiremos más bosque todavía Escarabajo, man Escarabajo, man ¡Sortes! ¡Suscríbete! ¡Tí ganas! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Bueno, a menos me dejan. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Malditas ranas! ¡Bueno! ¡Wow! ¡Tranquilo viejo! ¡Llegamos de lo mejor! ¡Aparte de los reyes! ¡Ah! ¡Malditas pirañas! ¡Ah! ¡Bassura! ¡No! ¡Qué tramposas son! ¡Dios de f***! ¡Ay wey! Esperem un segundo amigos ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, fue fans de alarma. Así que... No se preocupe. No, de hecho, se equivocaron. Haz de cuenta que es un señor que viene cuando necesito un servicio de cremación. No, de hecho, se equivocaron. 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 Ah, el servicio de cremación hace crema chantilly. Hacemos una crema chantilly para ponerme los pezones. Plant Bomb y Rush Jet Adapter. Esta es otra fusión de Rush Jet con mi gama. El cual te salen unas alas. Y pues, ¡vuela! Maestro del Tomahawk. El Tomahawk es una hacha chiquita. Que usan los indios Sheratis. Pequeño abreviario cultural. Enseñanza inútil. Traído a ustedes por GSTP. Hola Omar. Ah, qué bueno que te gustó. Qué bueno que les gustó. Ya saben que los hago con mucho cariño. Y porque me encanta el dinero hermoso de sus visitas. Hay que hacer el Kimve aflo4 para el ingenio parcel. Tuve quien está bastante hospital. relajado en ese privilegio. Nicino de la protection. quizá ya traído un bolero romano el. ¡Los efectos con los símbolos avanzas! ¡Soy Megaman y puedo volar! ¡Ah, ni les enseñé la formación! Ok, ya está, ya la conocen, es el Power. Pero la nueva es Rush Jet con Megaman. ¡Fusión! Jet Megaman. ¡Quiero vida! ¡Ah, perfecto! ¡Pinche servicio chingón! Aquí hay una variante respecto a los demás Megaman, aparte de estos poderes de Megaman con Rush. Y esto es que hay misiones alternativas para llegar a los jefes. En realidad, ¿por qué en el nivel hay dos jefes? Hay una ruta que es la fácil y otra que es la difícil. Esto se presenta, creo que en cuatro ocasiones. O cuatro de los Robot Masters. ¿Y qué obtenemos a cambio cuando son de buen final? ¿Se preguntarán? Pues, unas piezas que se llaman Beat. Unas letras que forman la palabra Beat. Beat es el pajarillo amigo azul del Bombardero Azul, que en cambio, cuando se moja con el agua. ¡Los chicos! ¡Y no! ¡Jefe! ¡En todas partes! ¡Puedes mirar las letras que se mantienen! Es unlazido a un alabanza. ¡Oh! ¡Jefe! 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 Pero no importa, el chiste es sacarlo y acabarlo bien. ¿Un Dario? ¿Cómo que un Dario? Ahorita viene. Ahorita viene. Ahorita viene. O sea, la letra B. Ahorita viene. 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 ¡Cabrón! Está perrillo Sin embargo, tengo muchos tanques de energía Así que no tengo nada que temer Se me olvidó usar el tanque A ver si verás lo que es bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siguiente enemiguillo! ¿Por qué es Nightman? ¿Por qué es lo mismo? El Caballero Man El Caballero Man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, aquí hay un brinco algo peligroso ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Corre! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Yo quiero que nosotros los lleves para venderse un minuto y nostargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Ahora son Fuerzas! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, la música épica Panda Otro panda Ah, hijo de puta What the fuck Es Peter Panda ¿Qué pasa, Peter Panda? ¿Qué pasa, Peter? Pero si no lo han notado, ahí abajo hay unos ventiladores y por eso me impulso por los cielos Ah, cabrón Tronazo Tronazo, sos un trolazo Ah, maldita señor Muere Muere No le doy Hijo de su puta Ay, no seas mamón No le doy Ah, desde el principio, ¿eh? No le doy No le doy No le doy Ah, maldita señor, te odio, te odio, sea lo que sea, tornadillo, man. Ah, no mames, usa hielo para los bichos, pero es que no me molestan los bichos, me molestan las otras madres. Pero bueno, veamos, que dice el buen bonito. El segundo es la escapadad de nieve. ¡La sirve! No, 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 no. ¿De qué? No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, la T está aquí, en el nivel de Centauron. Me preguntan por qué Centauron tiene un nivel de agua. La verdad es que tampoco lo sé. Se supone que los Centauros cuidan algo así como las fuentes. Con una fuente hay agua. Y Capcom dijo, ah, el nivel de agua pongámosle un pinche hombre caballo robó. Y me dijeron, wow, excelente. ¿Pero dónde vivo? Pues, por cerca. ¿Quieres robar? ¡Qué pinche puro! Vamos con un enemigo. ¡Gracias! 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 ¡Pero que se esconde por aquí! ¡Esperexs! ¡Esperexs! ¡Pueblo! ¡Esperexs! 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 Hola Viv... Digo tú, como te llames... Pequeño tornillo... ¡Nuncia muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No... Gracias. No... 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 Oh 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 What the fuck, dude? Oh 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 Vígate que buenos areónos de cartón Que te dejan esta plataforma pequeña para que practiques el Mini-Santa Ah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se puede... ¿Qué le voy agarrando ya? Ay, no mames, si apenas aprieto el botón. ¡Por favor! ¡Para la noche! 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 ¡Falen para la noche! ¡Para una noche! ¡Muchas gracias! ¡Para la noche! ¡Para la noche! ¡Qué lindo! no manches what the fuck ya ya basta no cat no cat no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Lita! 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 ¡Casi me caigo! ¡Ey! ¿Por qué no funcionó? ¡Ey! 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 Oye, Woldemey, ¿estás ahí todavía? Chonekos, bienvenido. Repetido. ¿Con qué nos vas a sorprender esto? ¡Ah, Mega Cassie! ¡Toma! ¡Ay, qué jodido! Vaya, que miedo tan chafán. Chafán, 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 es muy chafán. Y ahora sí, Robobusters. Esperemos. Bueno, la canción es muy épica y todo, pero como que llega a cansar. En anteriores, Mega Man. Había dos canciones de Dr. Willy. Y ahora solo hay una. Es sobre tu y de Google. Pégales, B. Tíngatelas. ¡Ay, te pejo! ¡Ay, te pejo! ¡Ay, te pejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya me voy. Just get putas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, what the fuck? Gracias por ver el video. 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 Maldita sea. 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 ¿Por qué no me responden mi pregunta, coño? ¿Qué les dejaron los reyes? Como que les duele madres, ¿no? Creo que es muy fácil No, no es cierto Este... Yamato, man ¿Por qué se mataba Yamato, man? Creo que con... Hijo de su... Una palanca de cambio rota Es que pendejo Eso te pasa por portarte mal Y japearte todos los días No hay nada No hay nada Es que te deja de erudar No hay nada ¿Por qué hubiese un jardín? No hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! ¡Nein! ¡Bravo! ¡Muchas gracias, mi buen amigo! Ahora sí lo encuentro a Willy y con nosotros. Para vencer a Willy, el más riquillo entre los hijopoetillos. ¡Cabrón! ¡Oh, no manches! ¡Oh, no manches! ¡Oh, no manches! ¡Oh, no manches! ¿Y conmigo esta paleta de menta? ¡Gracias! 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 Bueno eso fue Megaman 6 para Nintendo Buen juego, aunque fue un poco fácil Igual me hizo rabiar de repente por algunas tonterías Sin embargo espero les haya gustado este gameplay de Megaman 6 Y disculpen todos los retrasos que hubo, que me ausenté Y que me hablan por teléfono Pero bueno, así pasa cuando estamos en vivo Gracias amigos por estar aquí Saludos para Ecos, para Bruno, para Mixboy Para Mortal y para Waldemar que anda por ahí Y los que anden también En modo zombie o que no desmarcan el chat Porque Twitch es una mierda Les mandamos saludos cordiales Así como a todas las personas que van a ver este video Cuando lo suba a Youtube Se cuidan, yo soy Luan, esto es GSTV Y jugamos para ti Adiós Capcom Unix 193 Comunicaciones de verdad